El pasado viernes en las instalaciones del Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte de Ixtapaluca se llevó a cabo el primer Dual Meet de Taekwondo, es decir, un combate amistoso donde participaron escuelas de la zona de Ixtapaluca pertenecientes a la Asociación Mexicana de Taekwondo, quienes compitieron para demostrar su nivel en esta justa amistosa. Asistieron los Lobos de los Héroes, la Escuela de Taekwondo de Valle Verde, Sam Buenaventura y Palmas. Entre sus competidores figuraron niños y niñas desde los 4 años de edad hasta adultos. Cada combate se llevó a cabo en un lapso de 5 minutos. Los primeros en participar fueron los más pequeños de los equipos, quienes nos escatimaron en fuerza y mostrando sus mejores técnicas a sus contrincantes. Les siguieron los adolescentes para terminar con los profesores, quienes dieron un buen espectáculo a los más jóvenes. Los competidores que estamos preparándonos para el torneo del 3 de agosto en el gimnasio Juan de la Barrera, que es una copa de unión y es clasificatorio. Este encuentro amistoso se lleva a cabo con la finalidad de foguear a los competidores y sin miedo a enfrentarse a quien sea, sobre todo para que lleguen bien preparados al próximo torneo de Taekwondo a realizarse este próximo 3 de agosto. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez.